En primer lugar, mi nombre es Eusebio Rubios, soy actual miembro de la Federación, bueno, ya desde julio de este año. Hermano Eusebio Rubios, tenemos preguntas para poder compartir en mente con toda la gente, con todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Hablaremos sobre su gestión y contexto histórico. ¿Cuáles fueron los principales logros alcanzados durante su gestión en la Federación de Chimoré? Adelante, por favor. Bueno, primero, contexto histórico. Desde aquel tiempo, durante 14 años, a pesar que desde más allá, los problemas, logros, bueno, tenemos. Ahora, en cuanto después del Congreso de Santa Cruz del instrumento político 95, en marzo, ya cambió las cosas, ¿no? Durante 14 años, ya los logros tenemos bastante, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de los hermanos policías y otras instituciones, Eusebio Rubios Ascindió como presidente, cambió las cosas, ¿no? Policía con su pueblo, pueblo con su policía, pero más antes, compañero, policía con enemigos de una distancia de 100 metros no nos acercábamos, pero una vez que llegamos a la presidencia, a la cabeza del compañero Evo Morales, Policía con su pueblo, pueblo con su policía, eso ha sido el logro. Y otro logro, pues, también tenemos bastante trabajo orgánico y político, ¿no? Y eso, en cuestión de orgánico, ya hemos tenido bastante logros, en cuestión de obras, por ejemplo, canchas, hospitales, educación, caminos, hay bastantes logros que tenemos durante 14 años, ¿no? Yo estoy casi durante 14 años también estoy como directorio de la federación, más antes he sido ejecutivo de la federación, así sucesivamente, ¿no? Pero eso ha sido bastante, contaríamos de un canto, bueno, sería harto, ¿no? Pero los logros principales son esos, compañero. Hermano Eusebio, ¿qué desafíos enfrentaron en esos años? ¿Desafíos? Hemos tenido bastante, porque hemos pensado también de que tener logros, hay veces siempre por el tiempo de todo eso, se quedó también, ¿no? Como por ejemplo de Chimoré, este doble vía, tenía que ser de Santa Cruz hasta Cochabamba. Llegó el presidente Áñez, después llegó también Catacora, hasta doble vía se quedó lo mismo. Y hasta ahorita no hay, durante cuatro años no avanzó nada. Ese desafío era de qué tener, camino de doble vía de Santa Cruz a Cochabamba. No concretó. Y muchas ansias teníamos otras cosas, bueno, nada. Pero eso se quedó ahí nomás. Y bastantemente obras se han quedado también, de qué, en falta de concluir, también algunos se quedó ahí también. Ahora, esta gestión, nada, no se ha acabado nada, porque al fin y al cabo el gobierno piensa de qué, sembrar las piedras fundamentales y nada más, con eso se acabó, ¿no? Pero, no, las cosas se quedó ahí nomás, compañero. ¿Cómo describiría la relación entre la federación y las bases? Bueno, durante esa gestión, relación con las bases a través de la organización, bueno, hemos tenido bastante de cerca, coordinación, y siempre bajando a las organizaciones sociales, pues, explicando en sus ampliados, reuniones, en todo eso. A través de eso tenemos bastante coordinación de cerca. Hay muchos compañeros ahora saben, más que informados que nosotros, ¿no? Hay veces, a través de medios de comunicación, hay veces a través de redes sociales, que ya saben manejar también muchos dirigentes, ¿no? Y así, muy de cerca, coordenamos bastante. Ahora, como autoridad actual, ¿cómo ve la situación en lo político, en lo económico y social, por favor? Bueno, actualmente, durante cuatro años, por decir, una vez que hemos elegido, hasta que hemos hecho campañas para que entre Arce Tatacora, nos hemos sacrificado, después de Colby XIX, ¿no? Nos hemos sacrificado cada afiliado con un granito de arena. Pero una vez que ellos ascendió, el compañero a la cabeza, Arce Tatacora, se olvidó, ¿no? Parece que una vez que ha entrado, él se ha derechizado, no se recordó, por eso hace rato acabo de decir de que las obras se quedaron en la mitad de construcción. Para él no hay nada de reconocimiento. Sabes muy bien de que el trópico de Cochua, a nivel seis federaciones, mediante una organización, trabajamos, campañas hemos hecho bastante, llevando nuestras frutas, perdiendo tiempo, ahora nos ha pagado con esto, ¿no? Persecución a los dirigentes, heridos, muertos. Primero, el gobierno también había sabido bloquear. Primero, él ha bloqueado en cuanto a gasolina, diésel, escasez de dólar, canasta familiar. Con todo eso nos ha bloqueado. Bueno, a través de esas cosas, nosotros hemos pedido para una movilización, mediante una movilización pacífica, Marcha a la Paz. Bastante compañeros se han sumado. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido solamente persecución a los dirigentes. Hemos presentado un pliego petitorio y le hemos dado plazo para que resuelva nada. Sino que para él es, en vez de pedir eso, para él es respuesta de que persecución a los dirigentes. ¿No? Y no avanzó nada. En cuanto económico, el dólar, escasez de dólar, se perdió dólar y si no hay dólar, no se puede comprar gasolina. ¿No? Ahora, el ministro también dice de que acaso pan se compra con dólar, dice. ¿No? Pero si quieres comprar harina de otro lado y otras cosas, tienes que comprar con dólar. ¿Hasta eso para mí, semejante canallada para mí, al propósito, hacen o es que no sabe compañeros administrar a Bolivia? Semejante palabra dice, no, ¿acaso con dólar se compra el pan? Dice, no. No sé, ¿hasta dónde será su incapacidad de este gobierno? Eso, ¿no? En cuanto social, pues persecución a los dirigentes, dividir a las organizaciones sociales. Hoy en día, ellos aparecen de que nosotros sabemos de qué organización es así. No, no avanzó. Pero, en cuanto político, no es bastante avance. Bastante avance, sino en cuestión política, más bien, él la ha derechizado. Ahorita, el gobierno está gobernando o haciendo caso a Estados Unidos. En otras palabras, está haciendo caso a las empresas transnacionales. No sabemos ahorita qué estará pasando en cuanto del litio. ¿Qué contratos tendrán? No sabemos, ¿no? Ahora, el gasolina, ¿en qué condición será le ha dado a los empresarios? pero de aquí adelante se va a saber las cosas cómo va a ser. ¿No? Entonces, hay que profundizar muchas cosas, pero sí, las cosas no avanzó muy bien, ni en lo económico, ni social, ni político. Más al contrario, es pues, parece que este gobierno trabaja no al amor a su patria, sino que en contra de su pueblo mismo está trabajando, compañero. ¡Gracias!